Es un campeonato de liga regional, es un campeonato de liga regional, pero este no es el campeonato de liga regional. Es el campeonato de liga regional, vale. El campeonato de liga regional es un día solo y ahí esperan y van. Sí, lo organiza la federación, todavía no se está viendo, pero en junio yo te avisaré. A ver si vía cerca. Aquí estamos en el pabellón Serrerías de Molina de Segura, donde se está celebrando la primera jornada de esta liga regional de gimnasia rítmica. Y aquí estamos con campeonas en el día de hoy. A Archena de nuevo se lleva medallas y estamos hablando ahora mismo con Ana Belén López, que es la entrenadora de la rítmica Archena, del club rítmica Archena. Buenos días. Buenos días. La vemos muy contenta porque de nuevo Archena se lleva medallas. Por supuesto. Hemos llevado cuatro medallas y estamos súper contentas. Bueno, ¿cómo ha sido balance y quién se ha llevado medallas en esta ocasión? Vale, este balance ha sido espectacular. Llevamos cinco conjuntos y hemos conseguido en categoría pre-Benjamín un bronce, en categoría Benjamín un oro, en categoría Levín un bronce y en infantil, que son estas niñas, un oro. Bueno, ¿qué hay que hacer para que los padres y madres que nos están viendo cojan y digan, voy a apuntar a mi hija al club rítmica Archena? ¿Dónde estáis? ¿Qué teléfono pueden llamar? Vale, pues tenéis que ir al colegio, al colealacal, que estamos allí los martes y los jueves de 4 a 6. El teléfono de contacto es el mío y es el 619 96 30 83. Hay que decir que se los llamen para apuntar a sus hijos. Sí, claro. Tenéis que llamar para apuntarlas, que es un deporte muy bonito y que disfrutan mucho. Muy bien, bueno, vamos a hablar con las campeonas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, a ver, os vemos muy contentas, ¿eh? Se habéis llevado un oro. ¿Cómo os sentís? Bien. ¿Qué habéis sentido cuando han dicho Club Rítmica Archena, el oro? ¿Qué? Bueno, mucha legitimación. Bueno, hay que decir que son muchas horas de entrenamiento, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas más o menos hacía la semana? ¿Hemana? ¿Hemana? Eh, siete, siete, ocho, ocho horas, ocho horas. Bueno, y a las madres que nos están viendo, ¿qué le podéis decir para que cojan a su hija, como a vosotras han hecho, y os apunten? Pues que se apunten, que te lo pasan muy bien y que hacen muchas, muchas amistades. Y las entrenadoras son muy buenas. Sí. Bueno, Ana, a mí me quedan muy buenas. Sí, sí. ¡Qué gusto! Bueno, hay que decir que este deporte es sano. Y yo me pregunto, ¿cómo os podéis estirar tanto? Pues, mucho trabajo. Mucho trabajo y mucho saco. Ana, yo si me pongo a hacer eso me parto. ¿Cómo lo conseguís? Nada, lo están diciendo las niñas, muchas horas de entrenamiento. Pero se puede conseguir y no daña... No, hombre, haciendo un ejercicio, un trabajo perfecto, siempre se sabe cómo hacerlo para que las niñas no se lesionen. Bueno, pues decirle a la gente que se apuntan al Club Rítmico Archena. ¡Apuntaros al Club Rítmico Archena! ¡Apuntaros al Club Rítmico Archena! Estamos aquí en el pabellón Serrerías de Molina de Segura, como podéis ver junto al tatami, donde en breves instantes va a comenzar esta liga regional de gimnasia rítmica. Y aquí estamos con Ana Belén López, que es entrenadora del Club Rítmico de Archena, que siempre se lleva medallas y vamos a ver si hoy a Archena se lleva medallas o no. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Archena se va a llevar medallas? ¡Hombre, eso esperamos! ¡Queda darle lo más alto! Hay que decir que habéis entrenado muy duro para conseguirlo. Sí, muchas horas, mucho sacrificio. Bueno, ¿qué decirme a la gente que se espere? ¡Claro, que no lo podéis perder! ¡Que va a ser esto un éxito! Bueno, ya habéis visto, esto va a comenzar ya. Estamos aquí en el pabellón Serrerías de Molina de Segura, donde en breves instantes va a comenzar esta liga regional de gimnasia rítmica. Participan poblaciones de toda la región, pero aquí tenemos a una campeona, Ana Belén López, que es la entrenadora del Club Rítmico de Archena. Normalmente ganan medallas y vamos a ver si hoy Archena se lleva medallas para casa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ana Belén, ¿nos vamos a llevar medallas hoy? ¡Nos esperemos! ¡Queda darle lo más alto! Bueno, hay que decir que ya está todo preparado para que comience esta jornada. ¿Qué le decimos a la gente? Nada, que no os mováis de casa, que esto va a comenzar y va a ser todo un éxito. Bueno, vamos a ver si hay un éxito o no, así que ¡vamos! Señoras y señores, estamos en el pabellón Serrerías de Molina de Segura, donde hoy os vamos a llevar esta primera jornada de la liga de gimnasia rítmica de la región de Murcia. No os perdáis a estos pequeños, a estos más mayores... Señoras y señores, bienvenidos al pabellón Serrerías de Molina de Segura, donde hoy se celebra la primera jornada de la Liga Regional de Gimnasia Rítmica. Un espectáculo que no os lo podéis perder, donde van a participar de todas las partes de la región. Por ejemplo, el anfitrión Molina de Segura, Archena, Alguaza, las Torres de Cotillas, Blanca, Cordillera... Vais a disfrutar como nunca de este espectáculo que es la gimnasia rítmica. ¡Comenzamos! ¡Gracias!